Y hablando de maravillas, Puerto Rico, una de las grandes maravillas es la comida, por supuesto. Me imagino que tú debes de tener distintos platos. Mira, antes de decirte los platos, voy a aprovechar lo que estás diciendo, que Puerto Rico es una maravilla en la comida. Continuamente en el Caribe, que son 27 países, islas y territorios, hacen competencias gastronómicas, que es comida. Mi hermanita, el equipo de chef nacional de Puerto Rico lleva años ganando medallas de oro continuamente, demostrándote esa calidad. Pero yo creo que la misma mezcla de razas trajo una mezcla de ingredientes a nuestra comida. Tú ves cosas africanas, por ejemplo, el plátano, los pasteles, el envolver, eso es africano. Todo tipo de carne es español. Entonces, esto de hervir es taíno. Entonces, tú vas a ver una serie de mezclas, de fusiones en nuestra comida. Pero no solamente te vas a enamorar de la comida puertorriqueña. Sino que Puerto Rico te ofrece una variedad impactante. Aquí hay comida china, comida japonesa, comida árabe, comida mexicana, comida argentina. Lo que tú necesites comer en Puerto Rico, tú lo tienes. Pero obviamente, si vienes a Puerto Rico, consume comida de Puerto Rico. Porque te vas a enamorar más de nuestro país. La mía, la preferida. Tu plato preferido. Es carnívoro, es carnívoro. A mí me gusta el bistec cebollao. A mí me gusta el arroz con... Usted me da un plato de arroz con gandules. Bistec cebollao. Tomate. Y aguacate. Y este borico está más mondado que un guineo. ¿Qué cuatro lugares? Norte, sur, este y oeste. ¿Tú les recomiendas a cualquier turista? Nada más. Tampoquito. Uno de cada lugar. Mira, en el norte de Puerto Rico, en el pueblo de Isabela, hay unas cuevas brutales. Pero solamente que esas cuevas son submarinas. En Disney hicieron un parque acuático que se llama Typhoon Lagoon. Costó 400 millones de dólares. En Puerto Rico tenemos unas cuevas submarinas mucho más grandes, hechas por Dios. Preciosas. Hace un recorrido increíble. Cuando yo fui a hacerlo, había una familia de seis manatíes. Jugamos con los manatíes. Nos tomamos fotos con los manatíes. Es uno de los lugares más espectaculares. Queda en el norte, en la playa de Hobos. Así que la cueva submarina, en Hobos, en Isabela. En el sur de Puerto Rico, te tengo que llevar obligado a Hacienda Buenavista en Ponce. Porque Hacienda Buenavista en Ponce era una hacienda que producía maíz, café, etc. Pero la fuerza que utilizaban era la hidráulica. Ellos sacaban agua del río y con esa agua movían unas maquinarias que hoy, casi 200 años después, tú puedes irla a ver funcionando como funcionaban hace 200 años atrás. Es un lugar único en el mundo y queda en Puerto Rico, así que Hacienda Buenavista en Ponce. En el oeste de Puerto Rico, que es uno de los lugares preferidos, acuérdate que ahí era que estábamos celebrando recientemente los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esa área, me voy a hacer un poquito de la costa porque te da excursiones a la isla de Mona. La isla de Mona pertenece a la costa oeste de Puerto Rico, específicamente Mayagüez. Le llaman la Galápagos del Caribe porque es uno de los centros ecológicos donde vive fauna y flora única a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Cientos de científicos anualmente van a esa isla a hacer estudios. Sin embargo, esa isla nos pertenece a nosotros y no la conocemos. Las playas más brutales de Puerto Rico lo tiene la isla de Mona, así que te la tengo en el oeste. Y en el este de Puerto Rico, Culebra. ¿Por qué te voy a hablar de Culebra? Es que me encanta. Playa flamenco, espectacular. Mire, lo que está diciendo Natalia, usted lo tiene que saber también porque, Natalia, no hay una encuesta en internet en el mundo que te pregunte las 10 mejores playas y flamenco no caiga incluida. Cuando usted vaya a flamenco, nos va a entender a nosotros que no es un lucimiento de puertorriqueños, es que la playa está brutal. Así que ahí tiene cuatro lugares brutales donde a usted se le va a explotar el corazón en Puerto Rico. Cuatro lugares brutales, pero definitivamente yo tengo una duda. Hay muchos lugares en Puerto Rico y tú eres fanático de Puerto Rico, obviamente. Bien brutal. Dime tu favorito. ¿Qué te voy a decir? ¿Está difícil? Sí, es que está difícil. Te voy a decir una. Porque me está preguntando, ¿es mi preferido? Entonces, yo me pasa por la mente que a mí me fascina el viejo San Juan, que hay unos monumentos en Ponce que a mí me paran los pelos, pero el preferido, el preferido, el preferido. Mira, te voy a decir algo. Y yo creo que muchos puertorriqueños se van a identificar. No en ningún lugar privado. Es, nos lo dio la naturaleza. Yo soy un freak de los ríos de Puerto Rico. Aquí hay un turismo en Puerto Rico que se desarrolla en las áreas de las montañas, en ríos y charcas. En Puerto Rico hay unos lugares espectaculares. Uno de mis preferidos que es el Luquillo y se llama Las Pailas. Y no son las pailas del infierno, se le llama Las Pailas. Este lugar se llama así, mi hermano, porque usted coja como dos autobuses de distancia, póngalo inclinado, imagínese que eso es una cuesta. Tú subes hasta arriba en la piedra y te tiras por un canal creado, natural. Eso es increíble, es una chorrera, pero si estás ahí buen tiempo cayendo, haces shhh, pa, cuando caes shhh. Y lo primero que hace es salir corriendo para volverte a trepar, porque lo pasas brutal. Así que Las Pailas del Luquillo, yo te diría que es uno de mis lugares preferidos. Los ríos, los ríos, yo soy rieño. Rieño, yo soy de playa. ¿De playera? Sí, yo soy bien playera, pero tengo que explorar Las Pailas del... O sea, yo exploro las playas y tú exploras los ríos, vamos a hacerse trueque. Pero mira lo increíble, ajeno a que a ti te gusten las playas y ajeno a que a ti me gusten los ríos, nuestra patria nos ofrece las dos alternativas. Así que cuando usted venga a Puerto Rico, río o playa, este es el lugar. Exactamente, muchísimas gracias, Bori, el mejor historiador de todo Puerto Rico. Mi gente, ya no tienes excusa, explora Puerto Rico, date la tarea, tú no tienes que viajar. Aquí está lo mejor, así que disfrutaste de Que Pasa TV.